entonces esta entrevista señores para que usted entienda ya él se va a rehabilitar y de hoy lo vamos a llevar para hogar crea usted está loco hermano como así compadre usted está loco alguien que tú le ha robado algo que tú quieres que lo sepa y que haga justicia ah no a pila gente pero como como a justicia ya eso ya mire mi gente que yo le hice eso ya eso se quedó en el pasado qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscritos a este canal señores la tenemos prendida de mala manera le tengo una sorpresa hoy que ustedes se van a caer para atrás con la persona que yo tengo ha caído preso ha robado ha fumado ha atracado ha cogido hombres todos los tipos de cosas y vamos a ver cómo esa persona ha hecho todas esas fechorías miren quién tenemos aquí y cómo tú te prestas así de mí hermanito dime cómo así no dañé la vaina de una vez de todo lo que yo dije que tú no ha hecho yo dije que tú no ha hecho yo dije que tú has robado ha robado sí yo dije que tú ha matado no tampoco eso no no está hablando porque está bien déjame quita esa parte quita en esa parte ha fumado ha fumado sí ah eso está bien cogió no suelta eso manita vamos con tu enchantaje temprano que te lo estoy diciendo no 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 dímelo tú no si estuvieras a volar vamos a hablar en serio vamos a hablar en serio que yo hago esto y que yo hago lo otro por favor vamos a hablar en serio te han hecho muchas entrevistas pero yo no he visto en tus entrevistas que te han preguntado cosas de tu vida entonces yo vine en realidad para saber qué es lo que es contigo con tu infancia porque yo mismo te he entrevistado y no he sabido cómo tú creciste dónde tú creciste dónde tú donde tú naciste yo nací en la maternidad de la homena en la maternidad de la homena entonces dónde te llevan ahí aquí en este callejón en el mismo callejón te criaste aquí mismo yo tengo 35 años viviendo aquí 35 años en esa casa allá al lado está bien entonces te crían aquí desde pequeño con quién tú vivías aquí con mi mamá y mi papá con los dos juntos sí como cómo fue esa crianza esta crianza fue bien pero que me daban mucha pelas pues yo jugaba boli bola chichigua por jugar nada más o sea ya mi papá me daba con un alambre 4x4 y una le abre la alta pero hay que ver si era que tú durabas el día entero no yo no muchacho yo iba a la escuela y me iba para la zafra bola chichigua era dejaba de ir a la escuela si entonces todo eso merecía una pelas no porque nunca sabía porque yo le fui a cambiar la fecha a la cota y tú estás volando entonces me daban pilas y pelabas por jugar bola aquí en el callejón me daban a mí me jincaban en gallo y en guayo y de estos antes a ponerte claro te jincaban en guayo y con doblos uno hay dos así así para ponerte claro que edad tú tenías cuando eso yo como 8 o 9 años yo vine a coger la calle como a los 10 años fue como a los 10 años tú coge la calle pero quién te invita quién te dice mira esto se llama machetero ese ladronazo ese machetero fue que me enseñó a mí que veía el ladron a ese el sucio mío me enseñó a robarme yo no tengo miedo yo lo digo pero como fue él robaba mochaba alambre de su alambre de eso todo eso de casa de eso mimi todo eso me lo hay él lo mochaba y vine a por la mañana y me decía que es lo que ven para que me ayude a hacer una vaina cuando veía que él lo pelaba que él le daban cuantos por él 10 mil 15 20 mil y yo me quedaba así me daba siempre 100 pesos le dije oh ok le dije yo mírame él ya que vaya otra vez a mi casa a buscarme y cuando tú querías tú no mochaba no yo quería que ya yo quería que él me buscara para hacer trabajo lo mismo con los otros mi timita porque en verdad en verdad dime cómo así mi timita ya porque yo iba a salir ya yo me iba a poner a las 12 de la noche y la luz por la quince iba a las 12 y llegaba a las 4 ustedes esperaban que no haya luz si chas y nunca llegó la luz tú cortando un alambre hay muchachos no digas nada que un día corté uno muchachos y explotó como que fue una bomba ¿y qué pasó? el transformador cogió fuego y se dio en cuenta que era tú no quien se me ha dado cuenta yo de madrugada entonces ese tipo te enseña a este tú la primera vez que lo probaste cuál era la vuelta ¿cómo era la vuelta? ¿qué sentiste? no el gusto y ya no me buscaba 7 mil 8 mil pesos en los bolsillos en un golpe de trabajo damos mochando mochaba ahora y el otro día mochaba otra vez ¿tú nunca caíste preso? ¿por robo? una sola vez porque vino un tipo a buscar el mimito ¿cómo fue eso? yo estaba en la esquina con una vaina de hierba heavy y yo he fumado el tipo vino a buscar mi hierba y le digo el gracero no está aquí ¿qué tú quieres? se llama una vaina que tengo yo y le digo vámonos si yo sabe de robar ah fue en fin blen tenía una pila que no robaba muchachos me dormí muchachos en ese robo antes ¿en la casa? ¡ay! eso pasó los otros días que había un tipo que se durmió ¿tú dos viste el video? se durmió en el arroba y la mujer llegó y lo encontró ¿te pasó eso mismo? pero porque tú estabas en hierbao ah si me metí un bate muchachos de todos los lados ah si me quedé dormido ¿y te hallan ahí? ¿te hallan ahí? sí ¿y qué pasó? no yo estaba ahí durmiendo y cuando yo oí el ran ran yo desperté así di crin arriba de mí ¿cuánto duraste en eso? yo tres meses en la victoria pero tú tenías que decir que tú entraste a dormir ¿a dormir? ¿y nosotros en tu casa vamos a dormir? dos, dos individuos entonces ¿qué edad tú tenías cuando muere tu mamá? 15 años ¿15 añitos? mi mamá tiene 20 años de muerte yo tengo 35 está bien, entonces muere tu mamá ¿cómo tú recibes esa noticia? ¿dónde tú estabas? mi mamá murió en los brazos míos antes ¿pero tú viniste a socorrerla o cómo fue? ¿eh? ¿tú viniste a socorrerla? no, fue en Santiago mi mamá estaba enferma, la dializaban ¿y ella tenía cáncer? claro, no, la dializaban diálisis, cuando tú tienes los riñones ya demasiado complicado que no hay forma con nada entonces el doctor me dice a mí yo quiero hablar con una de tu familia y yo le digo ¿cómo ha sido doctor? pero la familia de eso yo no, que usted es muy muchacho yo le digo dígame a mí lo que pase ¿tú con 15 años? yo con 15 años y me dice a mí yo que lo que es tu mamá no tiene vida se la vamos a entregar porque se la llen porque tu mamá no tiene vida y yo bueno ¿cómo lloraste ni en ese momento? hombre, pues yo dime, no yo no lloro en ese momento yo que dije bueno que sea la gloria de Dios yo con 15 años ¿qué guapo pensaba yo? dime, con 15 años ¿qué guapo pensaba yo? y entonces nada, tú sabes se la llevan para Santiago mi mamá ya el 19 de junio falleció en los brazos míos mi mamá me dijo a mí cuídate y cuida a tu hermano y le dije bueno mamá que se cuide él que ya está grande ¿él era más viejo que tú? no, yo soy más viejo que él ¿y por qué él te da? él no me da a mí no no te lleves de eso que él no me da él me da y se embala durísimo y dura por ahí 3, 4 horas desaparecido porque creo que yo lo voy a matar ¿pero te dejan peleado? es mentira yo tengo pruebas ¿pero te dejan peleado? él me dijo a ver si yo no lo hago a ver machame a ver a ver a ver yo creo que lo borré sí, yo lo borré me dijo hermanito discúlpame hermanito por lo que yo te hice yo no le pare nada hermano que yo no culpo yo no cobro que cobro a Dios él más fuerte de Dios yo solo todo el que me hace algo yo se lo dejo a Dios ¿pero te dejan peleado? a los machetes a los cuchillos a las pedras y de todo ¿y te ha cortado él? él me ha cortado me dio dos puñalas por el cuchillo yo no lo niego ¿y tú a él? él se me embara pero después yo me enfrío ¿tú sabes? le ha dado un par de callazas y de todo eso un día lo maté lo iba a matar yo de arriba esa segunda le saqué un bloc en la cabeza así ¿y se le pegó? claro él la cabeza y lo tumbó con todo para el fin él lo ha matado una vez a él ¿pero no le dio? él le dio y lo tumbó ¿y lo desmayó? yo no sé yo me embalé y me fui durísimo de por aquí duré como un mes ¿tú creías que lo había matado? oh mira espérate que le entreviste a ti entonces cuando llegan los 15 años que muere tu mamá ¿qué pasó? muere en Santiago ¿por dónde la llevan? allá yo no estaba en el Interrán ¿tú no fuiste? no ¿y tú estabas aquí? allá con ella ahí mismo y tenía que murir en mi brazo ¿quién tenían allá en Santiago? mi familia en la casa de mi abuela ¿tu familia es santiaguea? sí de allá son mi mamá y de todas esas familias ¿pero qué pasó contigo luego de ahí cómo fue tu...? no si un primo mío se pasó conmigo tú sabes le bajé la pesada una vez con una mocha ¿un primo tuyo? ¿qué te hizo? oh se puso de fresco ya que era que yo me fragué de la casa cuando ya tú sabes y te mentó la madre no mentó la madre no yo no necesito nada de eso quería ponerme y decir que acá el chile y le digo manito mírame no sale mucho conmigo ¿por qué él quería que tú te fueras por los bici? no porque yo no metía yo no metía droga ahí yo no metía yo no había droga en ese campo solo una loma allá en Santiago para allá para tamboril en una loma para allá tú sabes me vino con una frecura y cuando vino con esa frecura que le di yo ni sé pero por qué quería que tú te fueras que quería la casa para él para venderla para venderla no porque él no puede vender porque soy de la familia quería que yo me vaya para casa con el cholo y la casa yo le dije bueno está feo ¿y entonces? me fui con gusto ¿le dite? claro ¿a dónde le dite? por ahí le dite ¿cómo tú lo mangaste? y a un tipo también en Santiago ahí por donde yo vivía con mi mamá ¿cómo tú lo mangaste? así mismo sentado yo le dije manito mira yo me le pongo le dije manito no sale mucho conmigo yo jamás salió de calle así ¿y ahí cogiste para acá? de una vez para acá yo más nunca he ido por ahí ¿quién estaba aquí? tu papá mi papá mi papá mi papá no me quedó ni en la casa y yo le dije bueno hay bobos ¿por qué? porque yo no voy a dormir ya en la calle mi papá me voy a estar de los diez más años en la calle así yo me voy a dormir en el dueño de mi casa y dormir en el taller arriba de los platos y por todos los lados aquí y diálogo tú estás vivo por el chef pero eso no se sabe de ti porque lo que se sabe de ti es que tú eres tú te tripeas y de todo tú no sabes tú dormís en el baño y de los diez años él te sacó pero algo tú hacías mal mi mamá me metió en el baño y me decía cállate ahí que a las seis de la mañana tú te levantas y te vas y mi abuela la apoyadora pero que era que tú le robabas todo a tu madre no que yo era demasiado movido ya por aquí yo me hallaba la droga en esos hoy pero con diez años sí la droga me hallaba oye esta era tan fuerte que yo me paro a ver la puerta de mi casa y ve a los tigres para clavar la droga por ahí y yo ven y me la llevaba y después le había metándose a los machetas así afuera entre ellos mismos sí y creen que se los haya robado alguien que tú le has robado algo que tú quieres que lo sepa y que haga justicia ah no a pile de gente pero dile como justicia ya eso ya mire mi gente que yo le hice eso ya eso se quedó en el pasado estamos viviendo el presente no estamos en nada de eso estamos en otro nivel pero dile para que hagan justicia como justicia ah pues tú me quieres ver la victoria no entonces pero son robitos de nada no porque ya porque tú le robaste una droga no porque eso era la SD y esa gente la va a buscar la SD la SD la 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 gente de la luz sí mira entonces tu papá que edad se va de aquí mi papá vive todo el tiempo ahí mi papá tiene 60 años viviendo ahí él no vive ahí él vive ahí lo que nunca le gusta la cámara yo nunca lo he visto porque a él no le gusta la cámara la gente me dice que lo grabé yo le digo para que la gente me dice que no y el diablo yo nunca lo he visto él vive ahí pero en qué habitación porque nada más hay dos la de él y la mía en la tuya no la de él y él mira es cierto que cuando doble cara está teniendo relaciones tú lo acechis así no es un palo vamos a hacer tipo un palo vamos a hacer tipo un palo el tipo le daña la vuelta a uno lo que pasa es que nadie te ha visto una no no como que lo he metido en el día de mi cumpleaños me hizo una bulla y me la sacó casi 20 la sacó porque un envidioso es un envidioso es un envidioso de la vida ese tipo es un envidioso es un envidioso pero hay que ver si él dice no dice no tengo mujer hay gente que han pensado ese tipo es un traicionero tú no vas a ver si se levantó ese tipo oye él se levantó esta hora él se levantó pero tú le cocinaste ya voy a cocinar del diablo voy a cocinar del diablo que compre su comida esa lacra esa basura ¿verdad? ¿por qué que dicen que tú cocinas y no le das comida? yo me voy a hacerle a los perros ¿por qué que dicen que tú cocinas y no le das comida? ya yo porque él siempre tiene su cuarto y no se lo da a nadie su cuarto además son para los mellizos y tú para los mellizos ¿y tú? yo lo que fumo marihuana yo lo digo todo el tiempo yo lo que fumo marihuana yo no jodo con nada de eso yo lo que fumo marihuana y ya ¿y para qué te da eso? o para comer y para curarme con la gente por pila ¿qué es lo que pasa? mire yo quiero preguntarte un par de cosas que están pasando en el movimiento que a eso fue que ellos vienen en realidad sí, dime dime Anuel se dejó de Yaili sí la dejó embarazada ahí hay bobo ¿qué tú crees de eso? que hay hay bobo ¿por qué? oh se la dejó embarazada y Anuel se fue dime esa gente vuelve ahorita ¿tú crees? oh esa era una época de dobleca y la chanta se mataron y volvían se mataron y volvían por ahora tienen seis meses ¿qué no viene? ya es definitivamente esto ¿lo de la chanta y dobleca? sí, claro ya lo que hay ya tiene seis meses mira a mí se comunicó conmigo el pan aquel que tú sabes y él me dijo que él tiene reunidas 20 cédulas de aquí entonces esta entrevista señores para que ustedes entiendan ya él se va a rehabilitar y de hoy lo vamos a llevar para hogar ¿cómo es? usted está loco ¿usted está loco hermano? ¿cómo así compadre usted está loco compadre tú tienes que rehabilitar ¿cómo así? yo estoy en viso para rehabilitar usted está loco Ansel ¿y qué es eso entonces? ¿cuál? ¿qué es eso qué? ¿tú eres que tienes que hogar crea? ¿por qué? porque tú te me en viso que yo ¿y cómo tú me dices eso? porque claro ¿y cómo tú dices que yo te en viso? pero está bien para que ellos te revisen ¿pero para qué me van a revisar? para que te evalúes ¿pero evalúen de qué mi hermano? la voz ni te sale casi ¿y qué importa? yo la cambio yo la cambio yo la cambio y cuando esté rebosado cuando esté rebosado yo la cambio ¿pero cómo? ¿por qué tú la cambias? ah pero que me cambia me mete el demonio la voz del demonio se me mete cuando estoy discutiendo ¿verdad me metes amor a esta voz ahí? ¿cómo tú pasaste diciembre? yo bien ¿cenas el 24? sí sí ¿ahora? no te voy a irse a doble tranquilo ey baldito loco cenaste heavy con toda la vaina ay ya ya ¿qué te echaste en un plato? me echan a mí ¿el qué? de todo un poco ensalada rusa de todo pasteles de todo lo que estaba con una cena ¿y en enero entonces? ¿cómo en enero? ¿cómo te fue con los reyes? oye yo soy muchacho porque me den reyes pero tú siempre estás como a la defensiva ¿cómo así defensiva mi hermano? yo en el 14 de febrero y tú el mundo se la va a pasar con su pareja ¿con quién te la va a pasar? bueno ya yo tengo ya yo tengo ya yo tengo un par de mujeres que me digan a mí reparte papi que te voy a mandar lo tuyo el 14 vamos a decir ¿verdad? ¿y tú crees que es verdad? claro porque el otro yo me lo mandaba pero ¿con quién tú te la va a pasar? ¿eh? ¿con qué tú la va a pasar? con Manolia y la coja ¿cuál coja el diablo? ajá ¿cuál coja el diablo tú vieron mencionar? tú sabes no me digas que no pero ¿cuál coja mi hermano? la coja es más famosa que tú ahora oye porque tú dijiste quiero una novia coja mientras más coja mejor y vienen y te mandan una mujer que le rompió la pata ellos no entienden ya me jatí para allá va para acá que siempre pasa por aquí jatí ya pues todos los días ¿te vas a traer? sí ella pasa por ahí tú la metes para allá no yo no la meto ella está loca yo no la voy a meter él la deviaba ah pues tú la fama te ha llegado a la cabeza ¿cómo así? se te ha subido a la cabeza ¿cómo así la fama? antes de ser el amor de tu vida ¿cuál mujer tú está loco? esto fue una pasión que ella tenía conmigo y yo se la quité y quedó full trans ¿cuánto tú le pagaste? ni uno yo le dije a ella que si ella quiere otra vez cómese el gordito tiene que traer hoja porque ya el gordito ya no tenga eso ¿tú has pagado por estar con una mujer? nunca jamás paga cabaña ¿paga cabaña? ¿cuánto de cabaña tú pagas? no, ahí él me metió en la cita y no me metió allí 3.25 ¿por dónde? allí 3.25 de la maceta ¿pero en el motor tú vas? ¿en cuál? yo tengo motor ¿y en qué? a los pies ¿a pie en una cabaña? sí, yo le digo mami espérame ya ¿y si tú entras y ella no está ahí? ella siempre va a estar ahí mira hay muchos hombres que están tirando la casa por la ventana le están ofreciendo carros casas airbnb ¿tú sabes lo que es un airbnb? sí una habitación con lo de todo una casa con lo de todo ¿y qué pasó? y él nada más ella está contigo un rato ¿quién? ella ¿quién es? los tipos ¿cuál tipo? los hombres ¿cuál hombre es el diablo? se va a comentar para dar un chillazo pero yo no soy comentar yo ando en hombre compadre yo ando en hombre compadre para dar un chillazo güey pero que yo no estoy diciendo que tú estés en ella yo te estoy diciendo que es raro que tú no aprovechas una oportunidad porque yo en un airbnb que me pongan que venga ese tipo nada más dame un par de besitos y hasta conmigo un ratito y se vaya pero tú estás loco mi hermano ¿cuál hombre? ¿de quién ando en hombre? yo tengo como cinco mujeres compadre van a ver eso pero hay hombres que dan más espérale que ese hombre que se quede el diablo por ahí usted está loco está bien ¿en cuánto te han dado la mujer? pira de cuarto más o menos oh hay una que me mandó me mandó 200 antes de ayer y si un hombre te da ¿qué sache el diablo? tú estás hablando mierda tú también compadre y si un hombre te da 30 mil ¿se lo puede meter por donde está? ¿mane qué paseo hombre? tú estás loco yo voy a bregar con mierda que tú no vas a bregar con eso porque eso es limpio por ahí lo que se bota mierda pero ahí tú te llevas de eso es la mujer ¿por dónde bota el periodo? por la vaina y entonces por uno no lo me demoró no lo me demoró ¿qué tú prefieres? ¿periodo o mierda? ¿periodo? hey tú estás burla si a ti le pones un tapón ahí hay como chulega para mí que lo hice relajando ¿ustedes tienen historia de él? ¿de qué con un hombre? no suelta eso que yo no tengo historia con él ¿no hay? no ¿cuál es el celular al baño? ¿cuál es el celular al baño? ¿cuál es? allá está el video ¿qué hay? ¿cómo? ¿cuál es el señorito? ¿el chavo? no, yo lo tengo aquí ¿qué es serio? no, porque estoy relajando allá está el video no, estoy relajando ahorita un viejo ¿un viejito? es un suma madre ahí que tiene diqueca el chile y diqueca ese a ver, mira ese mira, mira miren ese viejito eso no es paja eso relajando mi hermano eso relajando mi hermano ¿y cuánto tú le cobrás por eso? bueno, cuando cobrás yo soy ya ¿qué es lo que te pasa? pero ya él te agarró ya lo que falta de comérselo comérselo que se coma el chulo gordito que él tiene allí mira, entonces tú no estás en rehabilitarte no, yo no estoy en nada de eso ni un centro de rehabilitación yo no estoy en nada de eso mi hermano y de lo que tú vas a hacer con tu vida oh, sigue trabajando en mi YouTube y ya para adelante con tridora sígueme en mi YouTube Bayron el hermano de doble cara ¿oyeron? ¿por qué tú te pusiste el hermano de doble cara y tú no lo hiciste? porque así es que me conocen ya si no fue usted me pusieron a mí yo no te conozco como hermano de él ¿y cómo tú me ves? como Bayron yo me llamo Bayron bueno, así es que me dicen el hermano de doble cara ¿qué tú crees que yo hago? pero si él es doble cara ¿por qué tú no pensaste en un hombre? la doble cara él la tiene en su cara esa es la doble cara que él tiene su cara o su doble cara ¿tú crees que él es doble cara? doble cara no triple cara triple cara míralo tengo un par de preguntas para ti para que tú me las respondas pero no digas sí, dime ¿qué tú piensas del amor? el amor es lo mejor que hay lo mejor que hay el amor ¿tú amado? sí, yo amado ¿a quién? a una muchacha que llamaba Botón y me la presentó mi primo ¿se murió? sí ¿cómo la matan a ella? le dió un dos cortas con una gilet ¿y se murió de ella? sí, era fanzémica de la sangre y por ahí se fue ¿por dónde? ¿a dónde la cortan? por ahí, un dedo ¿por qué? ¿por qué la cortan? cerosa ¿cómo así? cerosa con un tipo y el tipo está hablando con ella y la mujer se le trae y le tiró con una gilet ¿qué pasó con lo que la mataron? nada yo nunca la he visto y yo te loco por vela a mí me dice que para por la bomba te loco por vela para darle un ching de pero ella vivía contigo ya no, iba a su casa ¿y era buena? ¿qué tenía ella de especial? yo tenía 13 años yo tenía 16 ¿pero qué tenía? ¿sabes los gritos que yo? yo nunca fui a la escuela compadre cuando eso ¿qué tenía ella de especial? que tú la amabas oh, que era bacana y me llevaba a la iglesia y de todo es verdad que a donde quiera que esté que Dios la tenga en gloria que algún día te llevaba a la iglesia y me llevaba a su casa a comer y de todo entonces ella era falsémica y la cortaron con un ladrón y se murió de eso esa fue tú lamentaste mucho esa mujer oh, pues yo ni fui yo ni me la escuela ¿tú le tienes odio a alguna persona? ¿eh? ¿tú le tienes odio a alguna persona? a miles de gente el que me traiciona y el que me usa ¿te han traicionado a ti en alguna persona? pero a mí o así pero mi hermano me ha traicionado compadre ese ese me ha traicionado pero amigo, amigo que tú andes que diga no, yo nunca yo ando solo antes yo no ando con nadie yo ando solo los amigos míos son los perros lo único que yo ando solo es que yo te lo llamo todo el día viene en topa acá esos son los amigos míos los perros en eso que yo confío en yo y los perros ¿no será que a la gente no le gusta estar cerca de ti por si se tira a la dirección? no, que se puede tirar a la dirección yo no vendo drogas ni robo ni atreco ni hago nada de eso Robert estaba ahí acabando antes de ayer y a mí me vio tremendo ay, te prestan una pa sola y uno cuarto para que vende diablo ¿por qué te ha pasado? eso cuando yo estaba vendiendo drogas mi hermano ya no estamos en eso mi hermano no vengas con su historia que no estamos en eso estamos en otra vaina estamos en trabajo él cree que aquí no se sabe montala que es ahí yo vendía drogas mira una de mis hijas ya han de mi niño ¿cómo tú empezaste ese negocio? háblame de eso ¿eh? el negocio de vender con el difunto Cristian ¿cómo era eso? el amor del rey vete pa allá amarilla vete pa allá ¿qué pasó con él? lo mataban pero yo pues lo mismo de él lo mataban oye como fue ¿cómo fue? lo atracaban él se puso y lo mató a la gente a los que atracaban lo atracaban ¿él lo mató? claro ¿cómo lo matan a él? se fue con una banda con la banda de los desacartados y lo matan a él ¿cómo él te contada para que venda? ¿cómo así? no porque nosotros vengábamos en bicicleta andábamos en bicicleta troteando ok él te dijo mira vamos a vender él te dijo vamos a vender no él tiene un punto él me dice a ver pa mi casa pa que pa que te busque yo y duraba un día dos días me daba cuatro mil y cinco mil pesos y me compraba pilas de terras y pilas de ropa ¿y qué era lo que vendían? claro lo más peor de aquí de los mina fue lo del el primer onda civil que yo vi aquí en ese tiempo fue a él pero ¿cómo era eso? ¿cómo así? ¿a cuánto valía? 100 pesos una piedra ¿100 pesos una piedra? una piedra ¿y cuántas vendían? y hacían filas de aquí a la bomba de aquí a la bomba pues era se acababa y los cótomos se quedaban en el punto rodeando ahí hasta que llegara la mercancía ya te dé mi y el día una fila así por arroz arroz no ¿qué no sabía que era lo que estaban comprando? lo que ellos se me están comprando mi hermano lo que ellos saben que es lo que están comprando así empezó una vaina nada más eso vendían ¿y cuánto vendían al día? ¿eh? ¿cuántas vendían al día? hasta 500 piedras 500 piedras 100 50 mil pesos la verdad por ahí puntos ahora me he visto que venden 200 mil 300 y 400 mil pero un puntico de droga el menos que vende yo creo que el porque los otros venden más que el diablo muchachos y yo te llamo tres ahora me he visto aquí tres vendedores que yo tengo aquí te frenan los tres ¿y por qué tú no tú no te has puesto para ese negocio? pero porque el negocio va a ser todos los chivatos que hay aquí todos los chivatos que hay aquí porque ya tú lo sabes y tú sabes que hay cual equipo de dos es lo más malo que hay si yo porque la dirección te deja que tú fluyas fluye fluye búscate búscate la dirección no sabe ¿y los chivatos de ellos? ¿y quién? yo no le vendo a chivatos ¿y que tú sabes que tú le vendes a chivatos? tú tienes que saber que tú le vas a vender a la gente que tú conoces igual te tiran a todo el mundo ¿cómo así? todo el mundo que te tira no le venda que no le venda hay que venderle hay que venderle a ti nunca te agarran a ti nunca te agarran por aquí mire yo oye Eli Eli dile Eli la carrera que nos daban nosotros aquí la dirección y la decree chas por aquí se cagaban oye oye yo un día estaba en la esquina y vi la dirección que viene yo doble que me metí por ahí todo eso si pregúntale a ella me le metí allá pero tú eres cobarde porque si viene le hice ajá me le voy a quedar no te le queda pero te da tiempo entrar a tu casa ¿cuál casa? para que me saquen de mi casa era el plato que yo cogía pero que tú tenías ahí que tú tenías un punto abierto aquí esa era la casa de Tribunal pero aquí ese Tony Cuchillo le llama la rabia ese 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 el jefe de aquí pero aquí vive mucha gente seria tú no podías vender vamos que no ya ahora no te le ponen a mano gente pero que ellos mismos te tiraban para adelante no ya ninguno no tiran para adelante a nadie por aquí uno mismo que se tira para adelante mi hermano dice tiran vendiéndole a los chivatos a los chivatos que vienen a comprar que uno no lo conoce pero de quién era la que tú tenías cuando te paraba ahí mía como de quien mía te pusiste un negocio tuyo y todo el mundo tenía su negocio doble cara todo el mundo tenía su negocio doble cara si doble cara vendía por eso fue que él cayó él le dijo que ha caído siete veces por droga y por robo yo nunca caío ah pero tú no sabes que yo tengo una carilla con el nombre de doble cara por qué por drogo la primera vez que yo caí presa es cuando me doblé tú dijiste que tú era doble cara no dije que yo era de Steven yo me llamo Steven ¿cómo te llevaba a los aires? ¿cómo tú te llevaba a los aires? yo nunca robé aires él nunca robó aires hija paloma yo nunca robé aires yo nunca robé aires estando seguro vamos yo de mantenerse esa carcera mía esa carcera hasta los llevadores yo me la llevé todo estaba vacía todo me la llevo hasta la ventana a las 12 del día Hansen Hansen a las 12 del día Hansen a las 12 del día pero había gente eso lo quitó como que eso era tuyo ay si mi hija eso era tuyo se ve que tenía lucines eso era tuyo no es verdad ladronado y a cuánto tú vendías la plancha de lucines Hansen un enviso dime Hansen uno de la batalla pero tú dijiste que duraste 3 meses preso sí no yo duré 3 meses preso por el robo aquel a dónde en la victoria pero cómo fue llega tú a la victoria tu primer día en la victoria no muchacho yo me asusté no tú estás loco te violan mire Hansen tú estás loco a mí me recibió el más gante de los minas cola sí mi hermano te quiero y te adoro está preso sí a 30 años confirmado pero después tiene 17 años preso 17 van a cumplir ahora 17 años y son 30 30 ah pues no se ha portado bien que no lo han soltado no es eso que cuando te lo confirman tú tienes que hacer mucho mira pero entonces tu primer día llegaste ¿cómo fue? a dónde yo llegué a la planchita me hallé con un pana con un difundo que se llama Lamparita ¿a la planchita el primer día? a la planchita me metí en hallar Lamparita uno que tiene unos tatuajes ahí 666 el sello de la bestia me decía él el sello de la bestia ¿sabe cuál es la bestia? ¿no es la verdad? él me dijo a mí él me dijo a mí menor ponte pa' ahí ven tranquilo que tú estás todo no me puse pa' ahí no le pongan la mano a él ni lo revisen ni nada confiar me dijo duerme arriba me acotea ahí hasta el otro día fue con la chinga a buscarme y él le dijo con la chinga a la estuve yo sí mira yo lo traté de dejarme él está todo tú sabes parece un bobo te murieron después de ahí sí para las 5 y 6 ¿nunca te dieron en la cárcel? no ¿y ni le diste a nadie? no tampoco yo no voy a eso yo voy a hacer mi cárcel tranquilo yo ando yo voy a esta guardia yo yo estoy buscando problemas ¿y cuándo tú vuelves para allá? ningún día ningún día cuéntame con eso yo no estamos en ese programa hasta ahora ¿qué tan cierto es y yo espero que tú me digas la verdad la realidad que los hombres no eso es mentira eso no es así allá violan yo creo que hay que lo que pasa oye no eso no es yo lo que pasa voy a decir mi gente que es lo que pasa en la victoria tú estás equivocado en la victoria nadie le hace nada eso es mentira ¿cómo que no? eso es mentira hay que le hacen es porque le gusta no y los videos que mandan por abusador que violan y violan mujeres y eso lo hacen a ellos para que ellos van que es lo mismo que ellos van no digas que no hacen ellos no hacen a nadie porque si tú caes por roba no te van a hacer por roba pero si caes por violación te violan entonces ellos hacen por lo que ellos no hacen no ellos le hacen al daño a los que hacen daño porque si tú cariño hermano te van a hacer daño ¿y eso duele? ¿el qué? eso duele ¿y a ti están violados? ¿te gusta? pero dilo tú porque tú eres que lo ha vivido no el que abusa en la calle que tú caes por violación los controles de ahí te abusan te meten para el baño te cargan en el te 5 y te meten hasta palo pero tú llegaste a presentar no y no hay un loco por ahí que yo tengo que le dicen a ser pobre y que había hablado de cura al loco a Juli a Juli y cayó allá le metían a tu porque tú no lo defendiste yo lo defendí le metían hasta un palo muchacho por atrás del pueblo él te lo dice se me hizo siempre me metió en un palo sin ser él pues él no él no hizo nada se paró en un residencial a mí había una que le dije que le estaba sacando el no sabes y por eso lo mandan para la victoria es un loco está más loco que lo loco pero entonces tú presenciaste una violación allá ¿cómo así? tú llegaste a ver aunque tú estabas durmiendo escuchaste a un tipo ay no pero ahora un tipo en la planchita le da la tan ¿haciéndole qué? a lo violán le metían palo y de todo y pote ¿por qué fue? y le daban caer el pote así miren la vainita un pote así se le daban caer ¿dónde? en la espalda así lo derrite pero ¿por qué fue? por abusador o sea este pote le prenden el fuego y le dejan caer los pote tú ves los pote de agua ese de la rata de esos así los pote lo prendían abajo y le dejan caer la colita así ¿pero qué hizo ese? violación todo el que viola lo matan yo digo la verdad todo el que viola una mujer es una tiene que matarnos porque los cueros están a peso en la calle a peso está en la calle los cueros por 100 pesos te lo dan tú vas a la 4 de agosto ahí ahí tú vas a los cueros como tú quieras a veces no olviden como tú quieras no buntas 300, 400, 500 pesos ¿a dónde es? en la 4 de agosto ahí viene la hija mía más vieja ¿en la 4 de agosto? sí ¿que es una calle? sí, una calle ¿y ahí mismo está el hotel? sí ¿cómo son esas mujeres? ¿ven bien? son menores ven acá mamá pero dame la cámara que es celular que todo el mundo la conoce en las redes esa luna no, ella no va a ser la luna mire, esa luna señores, mire todo el mundo que la pregunte mire, esa luna esa es la perra mía sube, vamos ahí sube ahí sube sube ¿qué fue? esa luna esa el que la quiere conocer mire, esa luna ¿y tú la bañas? sí le doy comida todos los días pero qué raro porque yo creía que ni tú te bañaba no ese es el más fresco vete para allí vete luna para la casa ya vete para la casa rápido vete entra para la casa luna ¿cada qué tiempo tú te bañas? todos los días yo me baño yo soy un sucio no, porque hay gente que se bañan también un lunes que duran la semana entera sin bañarse yo no soy doble cara que duran dos y tres semanas sin bañarse yo no soy doble cara ¿tú te bañas todos los días? sí, todos los días me baño yo ¿quién te da el dinero para comprar jabón? yo mismo me lo compro pero está caro ¿cuál caja? claro que está caro media parte de jabón cuesta 25 pesos 15 pesos dura cuesta luna vete para allá ¿cuánto te dura? vamos a ver si es verdad mirelo ahí ¿cuánto te dura? dámelo cámara me lo vea ya el viejo mío me lo vea ya dámelo cámara me lo vea ya ese es mi papá me lo vea donde está mire ese es mi papá me lo vea ese ese es mi papá ese ya para que lo conozca a mí le lo vea es mi papá vamos a ver si tú estás diciendo la verdad 15 pesos de jabón ¿qué tiempo te dura? tú que te bañas diario no me dura ni una semana yo me baño dos veces al día es verdad ustedes que viven por aquí yo ando todo el día limpio mi hermano yo ando sucio ya eso era antes cuando andaba sucio ¿ya tú no te pones la ropa de doble cara? no, yo tengo los míos doble bajo le vende el tiraco para que el ropa no bañase ninguno di que doble bajo ¿por qué le dicen doble bajo? a una le gusta bañarse la verdad mira da tus redes para que te sigan la gente mi gente suscríbanse a mi canal de YouTube Byron el hermano doble cara él sube videos todos los días todos los días enseñando los barrios di que que está en ¿cómo es? en el acuario en todos lados si usted le comenta en un video di que vete para tal sitio para el zoológico cuando quiera que usted me diga mi gente que usted comente vete oye yo quiero ir para ti para ti quiero yo y vuelvo yo quiero yo hacer un contenido y se lo voy a dar en este mequero pagando pasajes tú te pones en agua yo me voy a ir pagando pasajes yo solo con nadie yo solo yo no ando con nadie para la vacina aunque canta con gente siempre tiene problemas pero no sígame en mi carlet de íntegra Byron Emilio 512 Byron Emilio 512 sí que estamos activos dele para allá ya usted sabe el hermano doble cara se va a rehabilitar por fin esperamos que mañana vaya a ahogar crean suéltame en banda ya me estoy quiere que usted un silla entonces suelta eso ya suelta lo poco imagina claro